A muchos les gusta ver al movimiento reformado, protestante o evangélico como una corriente que emergió de un solo hombre, o en una sola región, o con una sola línea de pensamiento. Sin embargo, los pre-reformadores son un ejemplo de que no fue así, ya que algunos de ellos fueron claves en el surgimiento de los primeros grupos protestantes. Por ejemplo, el grupo de los valdenses que surgieron por la predicación en el ministerio de Pedro Valdo, o el movimiento del que hablaremos en este video, que le debe mucho a Valdo, pero también a un pre-reformador posterior. Este movimiento protestante le debe su nombre a la zona geográfica en la que nació. Por eso es importante comenzar por este punto. Geográficamente, Moravia es uno de los países checos históricos. Originalmente habitada por culturas poco conocidas, se sabe que alrededor del año 60 a.C. el pueblo celta de los Boyos se retiró de la región y fue sucedido por la tribu germánica de los Cuados. Luego fue absorbido por Roma y reemplazado en el siglo VI d.C. por tribus eslavas. En el año 833 se fundó el estado de la Gran Moravia. El rey de ese lugar invitó a los misioneros Cirilo y Metodio, quienes tradujeron los libros litúrgicos al lenguaje eslavo. A partir del siglo XI, Moravia se unió permanentemente a Bohemia y formó la base de los llamados países checos y del reino checo, lo que permitió que continuara dentro de la historia de la República Checa. Gran Moravia fue una de las regiones más propicias para la evangelización valdense. Visitada por el mismo Pedro Baldo, quien según la tradición murió allí en 1217, hacia mediados del siglo contaba con más de 40 localidades ocupadas por valdenses en Bohemia. El movimiento que vendría a llamarse Iglesia o Hermandad de Moravia comenzó a finales del siglo XIV de la mano de un sacerdote checo, maestro y rector de la Universidad Carolina de Praga llamado Jan Haas, quien quiso alejarse de lo que entendía como una corrupción en la iglesia y volver a la práctica religiosa de las raíces del cristianismo. Estas consistían en que la liturgia fuera en el lenguaje del pueblo, que los cristianos laicos recibieran la comunión en forma de pan y vino y que se eliminaran las indulgencias y la creencia en el purgatorio. A causa de su predicación y acciones, Haas fue condenado como hereje en el concilio de Constanza el 6 de julio de 1415. Este hecho provocó un levantamiento en el reino checo. El movimiento Husita ganó el apoyo del rey Wenceslao IV y adquirió cierta independencia de Roma. Durante un tiempo se extendió gradualmente hasta Polonia y se dividió en las facciones utraquistas, taboristas y huérfanos. Un grupo de seguidores de Haas llegó a un trato con Roma y se le permitía practicar su liturgia y doctrinas, pero debía reconocer la supeditación a la iglesia católica. A ellos se les llamó utraquistas o moderados. El resto de los husitas, llamados los taboritas, continuaron alejados de Roma. Al cabo de 50 años después de la muerte de Haas, en 1457 habían formado Unitas Fratrum, en Kuhnwald. Esta iglesia, liderada entonces por su fundador Peter Helchitsky, formó la base de la hermandad de Moravia, internacional actual. La unión de hermanos que mantuvo una teología husita acabó incorporando ideas luteranas, aunque mantuvo la jerarquía episcopal. Por ello, algunos autores consideran que los moravos fueron el primer grupo de protestantes. Se considera el contexto del origen del movimiento uno de los aspectos más llamativos de estos primeros moravos. Además de su defensa por una educación universal, fue la protección de la hermandad por nobles locales que querían desmarcarse de la viena de los Habsburgo. Dentro del movimiento, Helchitsky representaba las tradiciones del puritanismo oriental y la ausencia de control oficial en cuestiones de religión. La Unitas Fratrum fue fundada en medio de estas influencias bajo el liderazgo de Gregorio el Patriarca, con un ideal de fe dividido en tres aspectos, comunión, libertad y un marcado énfasis en la vida práctica cristiana más que en el pensamiento doctrinal o la tradición eclesiástica. Para 1467, la iglesia morava había establecido su propio ministerio y en los años siguientes definió tres órdenes de ministerio, diácono, presbítero y obispo. Durante el periodo turbulento de inicios y reacción contra la reforma, la persecución alternó con la relativa calma, hasta que en 1620 la Unitas Fratrum y otros organismos protestantes fueron totalmente suprimidos. El líder de la Unitas Fratrum en estos años tempestuosos fue el obispo Jan Amos Comenio, que se hizo mundialmente conocido por sus innovadores puntos de vista sobre la educación. Vivió la mayor parte de su vida en el exilio en Inglaterra y Holanda, donde murió. Su oración era que algún día la semilla escondida de su amada Unitas Fratrum volviera a brotar a una nueva vida. Después de la reforma y especialmente al finalizar la guerra de los 30 años, la mayor parte de los moravos fue absorbida por iglesias de tradición luterana o calvinista. Sin embargo, en Bohemia y Moravia sobrevivió la semilla escondida que se revelaría 100 años más tarde en la iglesia renovada. Entre 1722 y 1727 algunas familias de Moravia que habían mantenido las tradiciones de la antigua Unitas Fratrum se refugiaron en Sajonia, Alemania. En 1722 el conde Nicolás Ludwig von Sissendorf acogió en una finca de la Alta Alsacia, en la actual frontera germano-polaca, a un grupo de protestantes perseguidos de Moravia. Cerca de la localidad de Betelsdorf fundaron la comunidad de Hernhut o Hermandad de Moravia. Otras personas de opiniones divergentes también encontraron allí un lugar de libertad religiosa. El 13 de agosto de 1727 se registra lo que se consideró un movimiento del Espíritu Santo y con ello una decisiva experiencia de unidad. De este suceso surgió un afán de proyección misionera sorprendente que comenzó entre los esclavos de la isla de Santo Tomás en las islas occidentales en 1732. Con la misma motivación, esta hermandad también llevó su mensaje a América, especialmente a Surinam donde había muchas haciendas con esclavos africanos. Además de la Biblia, les otorgaron asistencia médica, escuelas y conocimientos técnicos ocupándose primero de los esclavos cimarrones quienes se habían fugado a las profundidades de la jungla. Actualmente existen 67 congregaciones de la Hermandad en Surinam. Durante este tiempo, la espiritualidad morava fue esencialmente misionera, pues se manifestó en un activismo sacrificial por la conversión de los paganos, creciente en su entusiasmo por el cordero inmolado como tipo revelado y sombra a través de las páginas de las Escrituras. La espiritualidad del conde Sisendorf influenció a los moravos en una religión de corazón cálido que persistió en oración de día y noche y fue manifestada en un fervor misionero sin par. La piedad morava es a veces vista como extremista y aunque Sisendorf no haya apoyado intencionalmente prácticas excesivas, su personalidad excéntrica atrajo seguidores que explotarían la singularidad de su piedad. Los moravos llegaron por primera vez a Norteamérica durante el periodo colonial. En 1735 formaban parte de la empresa filantrópica del general Ogletorpe en Georgia. El intento de establecer una comunidad en Savannah no triunfó, pero sí impactó en el joven John Wesley, que había ido a Georgia durante una crisis espiritual personal. Después del fracaso de la misión de Georgia, los moravos establecieron una presencia permanente en Pensilvania en 1741. Los colonos moravos compraron 500 acres para establecer el asentamiento de Belén. Pronto adquirieron los 5.000 acres de la baronía de Nazaret y las comunidades de Belén y Nazaret se vincularon en su economía agrícola e industrial. Después de la Segunda Guerra Mundial, fuertes presiones para la extensión de la iglesia llevaron a la provincia del norte hacia el sur de California, donde sólo había existido una misión indígena desde 1890, así como algunos sitios del este, medio oeste y Canadá. La provincia del sur agregó numerosas iglesias en el área de Winston-Salem, en toda Carolina del Norte, Florida y Georgia. En América del Norte, la iglesia morava tiene congregaciones en 16 estados, el distrito de Colombia y en dos provincias de Canadá. En la época contemporánea, los moravos estuvieron entre los primeros miembros del Consejo Nacional y Mundial de Iglesias. La iglesia estableció varias escuelas en Estados Unidos. Entre las más importantes están Salem Academy and College, Moravian College and Theological Seminary y escuelas preparatorias en Lititz y Belén. En 1957, la iglesia morava mundial se reorganizó en más de una docena de provincias semiautónomas, aún parte de la iglesia global. Un sínodo de unidad se llevó a cabo cada siete años para decidir asuntos que afectan a la iglesia. En la actualidad, los moravos son una congregación internacional con iglesias en América del Norte, Centro y Sur, el Caribe, África y Europa y ministerios especializados en Palestina e India. Hoy en día existen aproximadamente 750 mil miembros de la iglesia morava en todo el mundo que procuran continuar con el principio misionero, educativo y social de la denominación. Para su trabajo global, la iglesia está organizada en provincias de unidad, provincias de misión y áreas de misión. En cuanto a sus principios, la iglesia morava enseña la necesidad del nuevo nacimiento, la piedad, el evangelismo y las buenas obras. Como tal, los hermanos moravos sostienen firmemente que el cristianismo es una religión del corazón. Enfatizan la grandeza de Cristo y sostienen que la Biblia es la fuente de todas las verdades de la fe. Pero ante todo, la iglesia morava debe ser considerada protestante ya que acepta, entre otros, documentos históricos como los credos apostólico, niceno y atanasiano, los primeros 21 artículos de la confesión de Augsburgo, el catecismo menor de Martín Lutero, los 39 artículos de la iglesia de Inglaterra y el catecismo de Heidelberg. La iglesia morava nos enseña la importancia de la preservación de nuestra herencia protestante, especialmente en el impulso de la piedad personal, el fervor misionero y el servicio a los más necesitados. ¿Y tú qué piensas? ¿Consideras que una experiencia de conversión personal es importante para cada creyente? ¿De qué formas crees que debe operar la interacción entre el Estado y la iglesia? ¿Cómo podemos profundizar y promover los principios misioneros entre nuestras iglesias? ... ...